Hola amigos robloxianos, un vídeo más con ustedes, recuerden que yo soy su amigo el master, en este vídeo les enseñaré como conseguir gratis un gorro polo de este evento Ralph Lauren, es muy sencillo el evento solo tienen que seguir los pasos que a continuación les mostraré, así que sin mucho bla, 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 vamos por ese premio gratis. Amiguitos, tenemos que caminar en busca de una cafetería, que bien nos hace falta ahora que hace mucho frío, así que caminemos. Una vez hayas encontrado la cafetería, tenemos que acercarnos a preparar cafecito, no es necesario preparar uno distinto, solo con que prepares una taza y lo decores con lo mismo más que suficiente. En la parte de arriba hay una barrita que dice cheer, esa barrita debe de llenarse, una vez llenada hemos completado esta tarea. Una vez terminado debemos buscar la tienda de decoraciones para comprar un accesorio y decorar el arbolito de navidad, come on baby. Si que caminemos, caminemos y patinemos pero llegamos a la tiendita de decoraciones, así que compraremos lo necesario para decorar ese arbolito y a ver que pasa. Entramos a la tienda, le damos en la letra E, yo elegí el patín, después elijan una esfera, y listo en automático se agregara esa esfera a nuestro arbolito de navidad. Aquí es necesario otra vez oprimir la tecla E, una vez aplastada la tecla, nos darán otra tarea que vamos a tener que realizar. Aquí le damos en cerrar, una vez que hayamos cerrado esta ventana tenemos que darle clic en next, y después de darle clic en next, clic en el ticket, y se nos activará la siguiente tarea. La siguiente tarea, es coleccionar dos regalos perdidos en todo el mapa, así que vamos por esos regalitos. Vista de halcón, ya vi, en el puente hay un regalo, corramos para agarrarlo. El siguiente regalo está en el árbol de navidad así que, no hay mucho que buscarle vayamos por el segundo regalo, vamos amigos robloxianos. Y con este segundo regalo, nos darían el emblema y el accesorio, debo comentarles amigos robloxianos, que tal vez no encuentren el accesorio en su inventario al instante, pero esperen unos 10 o 20 minutos y estará ahí. No sé por qué roblox sigue teniendo ese problema, pero a mi también me pasa, así que no puedo mostrarle en el inventario el accesorio, ya estoy editando el segundo premio gratis así que espero ahí poder mostrárselos. Esto sería todo por el video de hoy amigos robloxianos, nos estamos viendo en el próximo video, chao. Gracias.